Ahora entiendo lo que pasó, el porqué de la situación Me mirabas indiferente, me despreciabas entre toda la gente y yo Llegué al punto de investigar, del porqué tu me tratabas mal Hasta que descubrí la persona que había en ti Quédate con él y no vuelvas más, tu juego llegó a su final Creíte de lo que no te di y que desaparezca el amor en mi Trataste de amarrarme, todo lo que hiciste lo hiciste tarde Resultó ser un error, y desde hoy te guardo rencor Lo que hiciste no tiene perdón, jugar así con un corazón Destruzaste toda la ilusión, y ahora yo te digo adiós Lo que hiciste no tiene perdón, jugar así con un corazón Destruzaste toda la ilusión, y ahora yo te digo adiós Traición a la mujer, empezaste una guerra Mujer bien, no se nos va a pedir que te quiera Todos los tejeros se volaron con el viento Todos los tejeros se perdieron en el tiempo Ya no traté de volver, despreciaste mi querer Mientras tú con él te volvías en placer Cuando te cuidaba tú con otro te gozaba Déjate de broma y ya no te hagas la santa Quédate con él y no me vuelvas a buscar Sé que yo merezco a alguien que me pueda valorar No soy un tipo perfecto, pero siempre fui fiel Y ahora quiero decirte mami, la mujer que tú no eres Yo sufrí y es así, no te importó Me hiciste un pedazo del corazón Aquí en el momento en que te conocí Yo no estoy aquí, riéndome de ti ¿Y para qué volver al tiempo aquel en que tú fuiste mi mujer? Fuiste mi mujer y eso quedó en el pasado ya Tengo otras cosas por conocer Tengo una nueva yale que me ama de verdad Y si volvieras a pedir perdón No te lo daría por todas mis heridas Y si volvieras al lugar de traición Seguramente se repetiría la acción Así que márchate, vete a otro lugar Que mi corazón a ti te olvidará Todo el daño a ti se devolverá Ya te lo verás y la apagarás Así que márchate, vete a otro lugar Que mi corazón a ti te olvidará Todo el daño a ti se devolverá Ya te lo verás y la apagarás Mientras tú te acostabas con él Te burlabas de mi querer Ya todo se acabó Con esto te digo adiós Así que quédate con él Y no me vuelvas a buscar Sé que yo merezco a alguien que me pueda valorar No soy un tipo perfecto Pero siempre fui fiel Y ahora quiero decirte mami La mujer que tú no eres, eres Quédate con él y no vuelvas más Tu juego llegó a su final Siente de lo que no te di Que desaparezca el amor en mí Ahora entiendo lo que pasó El porqué de la situación Me mirabas indiferente Me despreciabas frente a toda la gente Y yo llegué al punto de investigar Del porqué tú me tratabas mal Hasta que descubrí La persona que había en ti La revolución musical La revolución musical Deseo de cojones CAC Music Nuevamente Haciéndose presente Y esto es el tema Y MC Scratch El ingeniero y la melodía Oye MC Dile que en esta compañía todos somos normal Tans el amor La revolución musical Seguimos igual No Ama CAC Gracias.